Miren en Zara, en Inditex. Zara forma parte de Inditex. Inditex es la primera empresa española en expansión internacional, en cotización, en fin, todo lo que ustedes quieran. Propiedad en casi el 60% de su fundador, que es Amancio Ortega, que sabe que el signo de los tiempos es el que es, y que la propietaria de Zara, igual que lo es él ahora, lo será algún día su hija Marta. Y esperemos que tarde mucho eso en ocurrir. Marta, que está incorporada a la empresa, será la sucesora de Amancio Ortega. Bueno, hasta ahí, pues eso mismo pasa en una ferretería. Si quiere el heredero seguir con el negocio de ferretería del padre. Que el drama de muchos comercios es que los hijos tiran por otra parte, o tiran por otro lado, y el comercio se acaba. Y cuando se acaba el comercio, pues parece que hay una especie de seña de identidad en la ciudad, que acaba de desaparecer en nuestro barrio. Bueno, entra Marta Ortega a ser sucesora de Amancio Ortega, y se produce un relevo del CEO, del directivo ejecutivo, porque la presidenta, que será Marta Ortega, no será ejecutiva. Y se sustituye a Pablo Isla, que ha sido, pues Pablo Isla es uno de los mejores dirigentes de empresa del mundo. Pero no cabe ninguna discusión. Y tiene un futuro, pues lógicamente espléndido, por delante como él merece. Y entra otro CEO de la confianza de... Bueno, pues todo esto, que es un proceso empresarial en una propiedad privada, ha hecho que una serie de zánganos de la izquierda, zánganos, eh, gandules de 40 años que no han dado un palo en su vida, critiquen este movimiento porque, pues no sé, porque no conlleva meritocracia. ¿Pero qué queréis? ¿Que haga una oposición? ¿O un concurso público? ¿O que os lo pregunte a vosotros? A ver qué os parece. A ver, Íñigo Errejón. A ver, no sé quién más. ¿Qué os parece que debo hacer con mi empresa, que es mía? A ver, ¿tenéis algún criterio? Es fantástico. Todos estos vagos, que es una colección de vagos, que no han dado un palo al agua en su vida, no han trabajado nunca y están viviendo ahí de la política, de decir tonterías, de ir banar flashes una detrás de otra, con lugares comunes y bla, bla, bla. Criticando movimientos en una empresa que da de trabajar a no sé cuántos y, por cierto, reparte beneficios entre sus accionistas. Y no pocos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!